¡Suscríbete! Pobre Gindro se sacrificó por la humanidad Pero bueno, a mal, pues no hay mal que por bien no venga La verdad, así que, pues bueno, a ver Pues Senku y el resto, pues ven que Gindro está vivo Que está ahí, que no se ha petrificado Y también tenemos a Suika, con lo cual los dos van a planear para... ¿Cómo se llama? Para conseguir el Labo Y así, pues cumplir el plan de infiltrarse en el palacio Y conseguir, pues lo que viene siendo el petrificador Así que nada, pues Gindro aquí, pues no le entiende bien el mensaje Pero lo que hace Gindro es intentar escapar con su hermano Y ve a Gindro petrificado Y pues como que de cierta manera le impacta y tal A ver a su hermano y dice que igualmente van a salir y tal Pero que claro, obviamente sabe Gindro que no puede huir Porque sin Senku no puede petrificarlo Así que pues obviamente va a hacerlo por su hermano Va a ayudarlo y aquí, pues en un momento de duda No sabe qué hacer Gindro que ya venía el resto Porque había escuchado algo Y pues va Suika a salvarle Y pues nada, Suika intenta instalar el resto Mientras Gindro va a sacar el Labo en el coche Y pues poca cosa más, empiezan a escapar Lo hacen, genial, huyen Y pues nada Habían acabado cumpliendo la misión Gracias a Dios, menos mal Porque es que dije, hostia Verás, verás Verás que no escapan Pues no, menos mal escapó Al límite, a las justas Gente, a las justas escaparon Sigo conduciendo por cierto Pero bueno, que la verdad Que no salió nada mal La verdad, no salió nada mal Me hizo bastante gracia Y nada, al final repito Que escaparon Se consiguen el Labo Y pues con todo lo que hacen Pues hacen la misión de arreglar a Kohaku Para infiltrarse en la base Porque obviamente, recordemos No solo va a bastar con Con, ¿cómo se llama? Con Yo iba a decir Miarela, pero no sé No me acuerdo ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado Bueno, la otra Y con Kohaku A lo cual, pues obviamente Se quieren que infiltrar Y lo acaban haciendo Le acaban maquillando Con todo Senku Inventa el maquillaje Al cien por cien De puta madre Y nada, nos cuenta Como se hace todo y tal Y nada De hecho aparece de nuevo Robo Senku Otra vez de nuevo Gracias Y repito Maquillan a A Kohaku y tal Y pues nada Kohaku pues Como proasa Lo que hace es maquillarse La misma por primera vez Y pues sale payasa Y Y sale Pennywise ¿Vale? Así que bueno Al final Pues nada Lo acaba haciendo Nuestra querida Otra amiga Cosa que De hecho También me hizo gracias Con la acondicionada Con el pelo Que es que Kohaku Tenía el pelo tan salvaje Que es que se levantaba Todo el rato Que hizo gracias Aparte también Pero bueno Que al final La reglan Está hermosísima Kohaku Más lo que está Y ponen poses culonas De Kohaku No voy a mentir Es verdad Y nada Al final Pues se acaba Completando la misión Y pues Hora de la selección Oh es lo que pensaban ¿Por qué? Porque básicamente Al final Acaban diciendo De que Tiene que haber Otra persona más Y claro Pueban con Senku Acaban maquillado Senku No cuela Cuenta con Gen Hace muy bien la voz Pero muy alto Y cuenta con Con el otro Y pues tampoco Así que Pues solo queda Gindo Que es chato Es bajo Y tiene la voz Aguda Así que Pues ya está Veamos a nuestra próxima Tamisera Y al final Acaban yendo a la selección A la cual Acaban haciendo Vemos que Vemos que eligen a todas Al final Que de hecho Al final Iban a tocar El viejal Es el que daba El rollo ese El del gorro A Kohaku Le va a tocar Y con plan Esa mano Esa mano Que solo toco Senku Solo eh Y de hecho Tiene el otro El otro más fuerte Ahí que está Vigilando Y pues nada Al final Acaban yendo Dice Es fuerte Y dice Cuando quieras Peleamos Y tal Como se te ocurra Hacer algo Verás Y Kohaku en plan Veremos a ver Quien rive Así que pues nada Se acaban Cumpliendo la misión Se acaban infiltrando Acaban siendo seleccionadas Y acaban yendo A la isla Bueno a la isla A la zona De el joven amo Así que Pues nada Misión completada Y ahora Depende de ellas tres De ellos dos Y ella Miento De ellas dos Y de Gindo Depende ahora mismo Ya todo Así que Lo dejaron la mejor parte Ahí acabó el capítulo Y dije No me jodas O sea ya se han infiltrado Están en la base Así que Momento de pasar a la acción Capítulo número 10 Guerras de la ciencia Saiestic Wars Con el poder de la ciencia Kohaku y Gindo Se han transformado Maravillosamente Para robar El arma petrificada Que sostiene la cabeza Participa en la selección Kawai con Amarilis Eso Amarilis era Y tiene como objetivo Ingresar al palacio interior Kohaku Explora la base enemiga Mientras recibe Ordenes de Senku Con un objeto De espionaje Científico Un ingreso Tipo arete Senku También está preparando Nuevos elementos Científicos Para una batalla Aérea Con los líderes Cuando recibe El mensaje Codificado De un equipo De espías Infiltrado Ojito Ojito Senku Lo que sabe hacer No 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 amigo A mi A mi me graban A mi me graban Senku Te vas a coronar Te coronas Como lo hagas Esto Esperate Todo el ratón Me está fallando Otra vez Como siempre Sabéis Bueno Kohaku Está hermosísima No voy a poner las imágenes Aunque seguramente Ya lo habéis visto En los comentarios O yo que sea Otra cosa Pero el mood Que le ponen A Kohaku Aquí Se pasaron Pero bueno Vemos aquí A Kohaku Hermosísima Luego aquí Gen Analizando esto Lo que va a ser El dispositivo De La auricula De espionaje Que es De hecho A Suika Buah Mierda Que suyo que se va a infiltrar Recordad Suika Para Caguflarse Y esconderse Puta Ama Así que Pues bueno Que también Recordemos Que está Suika Vale No nos olvidemos De eso Que también Está Suika Vale Pues Ale Disfruta el primer avance A ver como De que nos dicen Y ahora Vemos Como se llama Capítulo Número 10 Guerras Guerras Científicas Vale Pues vale Venga Vamos Ahora si Vamos a ver Con el avance Largo Largo Así que Ale Disfrutadlo Ahora lo comentamos Y a ver Que nos va a traer El capítulo Para mañana Pues Ale Disfrutadlo Que nos va a traer 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 Así que vamos a Korean ¿Qué? 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 Ahora, ¿qué es? ¡No me voy a caer! ¡No meion! Pues bien, me voy a caer. ¡No me voy a caer! ¡No me voy a caer! ¡No me voy a caer! A lo cual lo tira Y dice, ¡ay, guindo! Aquí va muy nerviosa A Kohaku, pobrecita No le pega, luego a Marilis También un poquito, bueno, ha salido Más o menos así Pero ha salido Pero bueno, a Marilis haciendo espectacular, hermosura Ternura Toda hermosísima, luego mientras el resto Pues está haciendo el hilo palo de Lo que viene siendo el El pinganillo para hacer El espionaje Mira lo que están haciendo, el cobre y todas estas cosas Están atorando Y pues así va a funcionar el mecanismo A lo cual pues obviamente se encuentra explicando A Suika y que pues como afirma obviamente Luego aquí castigando a Guindo Por no ser una buena damisela Pobre Y nada, siguen castigando a Kohaku y Guindo Bueno, mientras Kohaku está mirando la base Está analizando todo Y pues bueno Vemos que Que no le pega A ver, no va a llevar un aparatosito grande Obviamente que no sea chiquito Y pues nada, Kohaku está lista para la acción Para reventar a putasos a quien sea Bien, Kohaku Y nada En plan de Guindo Yo paso, yo paso Yo paso Pero bueno Que Kohaku tiene ganas de acción Y aquí vemos Obviamente El equipo científico Y el equipo De espionaje Joder, Kohaku Que queda Puta madre y a Marilis Igual Guindo es el El flaquito este De las películas de espionaje Que no vale para nada Bueno, aquí está explicándome Senku La función A ver No digo nada Pero es que yo creo que esa parte Se va a enfocar bastante ¿No? Bueno, ahí está Kohaku En fin Vemos que lanzan Parece el amuleto este Como de Atrapasueños Aunque va a ser decorativo Puede ser Y aquí pues obviamente Senku va a dar las órdenes y tal A las chicas Así que bueno Voy a hablar Black in men Kohaku Bueno, va con todo Capítulo de la guerra científica Vemos que aquí se quita algo Kohaku Se te ve Todo Kohaku Gindo llorando Marilis va a aparecer ahora Consolándole Gindo sigue llorando Marilis entra a controlar Chiget Y pues nada Te va a utilizar De una manera bestial amigo En fin Vamos a ver Que dice la traducción Que me va a costar Así que dale Vamos a ver Que nos dice No quiero Que por cierto Hablan Gindo Kohaku Y Amarilis Creo No soy linda No soy linda No, si que no lo digáis Hey Gindo Oye Gindo Deja de ponerte a llorar Y ocultarte Eso es Eso es Eso es ¿Quieres demostrar Tus dotes femeninas ahora? Si Si Gindo Quieres Que no hay problema Para que te vean Que no hay problema De que eres linda No No Esa no es el problema Esa no es el problema Esa no es el problema Como se dan cuenta Se dan cuenta Pronto De que no soy No soy una mujer Y que soy un hombre Y pues me van a matar En aquel caso De que no se dan No quiero No quiero De que no Que no En aquel caso De que no De que no De que no De que no Lo haré De que no De que no ¡Vamos a ir, ¡susupacito! ¡¿Pero nada! No quiero ir de nuevo Dr. ¿Que no lo harías? ¡Susupacito! Tampoco no está! ¡Susupacito! ¡Susupacito! ¡No voy a huir! ¡No voy a huir el de la misma saga! ¡Papouacito! ¡No voy a huir el de la misma. ¿Que voy a sufrir? ¡Que no lo haré! ¡Que no lo haré! ¡Que no lo haré! la veremos en fin veremos que nos va a tener el capítulo número 10 pero bueno, tiene pinta de de momento mini black, así que bueno, nada más que decir yo aquí lo dejo, a ver que nos va a tener el capítulo 10 para mañana así que nada más, disfrutadlo y nos vemos Ale, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!